Vida potente Autor Pietro Costa Las petunias exhibiendo exuberancia, geranios y su agradable fragancia, la silueta singular de un picaflor, gotas de rocío renovando frescura, procesión de sensaciones extasiadas, fibras atizadas de cuerpos deseosos, a la magnánima sombra de un coquero, es como el deleite aferrado a su seno. ¡Oh, lujuria! Eres mi pretendida medida, la textura decisiva de la propia poesía, avidez de una vida potente, no precavida. En la poética de Baudelaire, el alma se embriaga. ¡Oh, lujuria! Eres mi regazo y compañía, la poesía vestida por los colores de la aurora, atrevida, memorable, misteriosa y rosa, tímida, incontrolable, sobre todo, huidiza. Condición rigorosa para vidas potentes, es en el deseo que nos hacemos pertenecientes.